en pantalla uno lucero solórzano en con uno en directo el pronóstico del tiempo libre y la reinvención de Terminator increíble pero me quedé corto no yo la verdad es que siempre tengo mis asegúnes con el cine muy comercial indudablemente además sabes que es muy interesante es una película que la primera es del del 84 estamos hablando que pasaron 31 años luego vino la 2 que también fue excelente película después de Terminator 1 vino Gobernator porque él fue gobernador de California pues de ahí vino todo lo del Gobernator para hacer el juego de palabras después la 3 y la 4 que fueron muy malas esta es tan eficiente la Terminator Genesis la que se estrenó desde ayer en la noche que el propio James Cameron que es el creador de la saga de alguna forma creador de los personajes ha dicho olvídese de la 3 y la 4 esta es la 3 esta película es la 3 y es interesante porque lo que está planteando es de nuevo una repetición de la primera película los primeros minutos son una calca de la primera película exactamente igual nada más que hay una línea distinta en el tiempo por eso es muy atractiva la película el argumento cambia en en el sentido del tratamiento del personaje de Sarah Connor que es esta mujer que va a ser madre de un chavo que se llama John Connor y que en el año 2029 va a ser el líder de la resistencia con la que la humanidad sobreviviente va a luchar contra un grupo de cyborgs o robots en como el Terminator de la película pero lo interesante es que aunque podríamos decir es lo mismo de la primera no da un giro estas cosas mucho de realidades paralelas mundos paralelos en que el presente se puede cambiar el futuro se puede cambiar creo que la película les quedó muy bien tiene muy buenos efectos especiales y bueno hay que partir de un detalle interesante Terminator la primera la del 84 costó 6 millones de dólares la recaudación llegó como a 80 o sea si lo veo uno fue un buen negocio es un muy buen negocio excelente esta película ya costó 150 fueron fue más cara creo que la todavía la 2 en esta mucho yo creo que de la tecnología digital ya se aprovecha de las películas anteriores y está muy depurada y está muy lograda pero esta película es el argumento es de una riqueza mucho mayor desde luego Schwarzenegger se reinventa que es otra cosa que a mí me llama la atención ¿Qué edad tiene ya? Schwarzenegger tiene casi 68 años pero me parece que el fenómeno de este sujeto es interesante porque yo creo que es de los casos en los que el sueño americano no se convirtió en pesadilla la 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 carroza no se le ha convertido en calabaza a Schwarzenegger de haber sido un hombre fíjate nace cuando Austria tiene dos años de haber salido del yugo nazi en una economía muy castigada todavía en un hogar muy humilde recuerda como día de fiesta cuando sus papás compraron un refrigerador y decide que él va a irse de allí que ese no es el lugar para que él se desarrolle se convierte en mister universo mister europa y con todos estos títulos decide hacer la 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 historia de su vida en en Hollywood acaba siendo Conan el bárbaro que estamos viendo que estamos viendo ahora sí y poquito después hace Terminator y ahí es en donde aunque Conan el bárbaro es una catapulta para él pero Terminator sin duda es lo ideal es un nombre que no se cambia el apellido que es un apellido impronunciable al principio nadie puede ni siquiera decir bueno ni los propios angloparlantes pueden decir Schwarzenegger pero él dice yo me lo quedo no sólo en una película creo que se lo cambio y después también no lucha contra su acento se da cuenta de que su acento es algo contra lo que él nunca va a poder no lo va a dominar entonces los personajes se le escriben para su forma de ser y para su forma de hablar porque no es una historia atrás es una historia muy particular de este hombre y después entra en los grandes círculos del jet set se hace socio de Sylvester Stallone y de Bruce Willis y de Demi Muras en el Planet Hollywood se hace más rico todavía se hace novio de una Shriver de María Shriver Kennedy un ícono de la sociedad norteamericana una gran periodista de la gran clase alta yo digo que es la antítesis del origen de Schwarzenegger que se enamoró perdidamente de él es que es muy ella es muy guapa ella es guapa como no además una mujer muy brillante y conforme los años han pasado se ha puesto mejor se ha puesto como los bueno exactamente no 25 años de casados que se deshacen cuando ella descubre que él le ha sido infiel con una brownie porque él además tiene un discurso anti inmigrante declarado cuando es político y es una brownie de origen guatemalteco con la que además tiene un hijo y no lo puede negar porque es idéntico a él no es impresionante cuando tú ves las fotos el matrimonio se acaba el pueblo norteamericano lo repudia porque daño a una joya de la familia Kennedy pero el hombre se empieza a dar al abandono engordó yo me acuerdo que se dejó las canas se veía muy averiado se reconstruye y vuelve otra vez a hacer cosas y se mueve entre la comedia porque como es muy mal actor sólo se puede mover entre la comedia y entre entre las películas de acción además haciendo personajes hechos para él no que él se se ponga en la piel de un personaje no todo está hecho para que se luzca schwarzenegger y sigue siendo un hombre que al que todo se le perdona y sigue teniendo una carrera que cuando ves esta película dices no pues el hombre todavía tiene pila es sin duda alguna para mí es un fenómeno interesante yo lo lo conocí aquí cuando vino a hacer alguna promoción de alguna película traía un anillo de lapislázuli de unas manos de este tamaño y un anillo de lapislázuli que a mí me hubiera quedado de pulsera completamente una piedra grandotota con él todo es grande muy agradable pero todo 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 bueno no sé pero pero supongo que todo bueno a la hora a la hora se lleva a la gente sus decepciones pero pero es un es un sujeto se acuerdan que hablábamos de la semana pasada de la promoción de la película que estuvo engañando a la gente cuando se metió al museo de cera y ya se hizo pasar por una figura de cera y cuando la gente se tomaba la foto se movía y a sus 68 años sigue siendo desde luego es que tengo entendido que es el inmigrante que más lejos ha llegado en la política de los Estados Unidos gobernador de California del pues un estado económicamente más poderoso de los Estados Unidos gran amigo de Ronald Reagan gran amigo de muchos políticos y no me vas a creer lo que suena que se quiere quiere seguirse hacia una senaduría así que pues vamos a estar echándole el ojo no otra película que se estrena totalmente distinta a la dama de oro a mí me gusta mucho la anécdota es interesante porque es un hecho real sobre un cuadro de Gustav Klimt que así se llama la dama de oro y la mujer ese ese cuadro está en el museo de eh se llama el el museo de Amsterdam en Nueva York sí en la calle ochenta y tantos y quinta avenida es un museo pequeñito y ahí está justamente el cuadro y creo que es de la familia de este lo del el el museo y la historia es precisamente como llegó ahí exacto como llegó ahí porque lo que cuenta la película en tres tiempos es cuando se pinta el cuadro cuando la familia de la de la modelo que es gente de la alta aristocracia de Austria antes de la entrada de los alemanes tienen el cuadro en su casa tienen otros cuatro cuadros de Gustav Klimt entran los alemanes no es la chica dorada no no es la dama la dama de oro la dama de oro fíjate que el título original Pepe es bien interesante el nombre original que le puso Gustav Klimt es retrato de Adele Lockbauer que así se llamaba la señora la señora pero como sonaba muy judío se lo quitaron y le dejaron la dama de oro entonces la historia es como una descendiente de esta mujer su sobrina para ser exactos interpretada por Helen Mirren ya refugiada en los Estados Unidos inmigrante naturalizada norteamericana a los ochenta años por ahí del noventa y cinco noventa y ocho dice pero si ese cuadro es de mi familia y yo lo voy a pelear y lo voy a pelear y se se acerca un abogado desconocido sin experiencia joven y es lo que cuenta la película todo lo que pasó para que este cuadro bueno no digo más pero un cuadro de 134 millones de dólares más otros cuatro de Gustav Klimt y se calcula lo cuenta la película que hay alrededor de 100 mil piezas de arte de grandes piezas de arte probablemente de Holmen o de Leonardo da Vinci o de grandes artistas que fueron robadas cuando los nazis se apoderaron de diferentes países de Europa y nunca regresaron con sus sueños originales entonces este es más que nada no una historia sobre el holocausto es una historia sobre volver a las raíces sobre hacer justicia sobre recuperar lo que es de uno no entonces creo que la película al público que no le interese terminator le va a gustar mucho la dama de oro y finalmente les quiero contar que ya apareció el tráiler de la nueva película de Danny Boyle sobre la vida de Steve Jobs se llama Steve Jobs y ahora el personaje está interpretado por Michael Fassbender recordarán que hace unos años hubo una pifia verdaderamente que se llamó Jobs con un actor de muy pequeño tamaño para esta interpretación que se llama Ashton Kutcher y ahora Michael Fassbender que es un actor con un gran prestigio de origen me parece que alemán es pero es un hombre que domina el inglés el el alemán perfectamente que sabe ser camaleónico y ponerse en la piel de otros actores no como Schwarzenegger que le tiene que hacer al revés y esta es una película Steve Jobs que estaremos viendo es una película de Danny Boyle yo les recuerdo nomás de Danny Boyle Trainspotting Slumdog Millionaire en la playa es un gran director de cine este hombre así que tenemos yo creo que una muy buena posibilidad de ver una gran película lo que no tenemos es tiempo para este fin de semana Lucero Solorzano. Pero eso es en enero así que de aquí entonces tienen tiempo. Bueno, nos iremos preparando pues. Muy bien. Gracias, gracias Lucero Solorzano. Gracias Pepe Cárdenas. Con uno. Gracias a Lucero Solorzano al cierre con uno en directo.